Smiling María de Jesús fue apresada por miembros de la Policía Nacional, acusada de robar dos celulares. Al ser cuestionada sobre la veracidad de la acusación, ésta admitió el delito, alegando que lo cometió porque tenía hambre. Recordamos que de Jesús había sido procesada meses atrás, acusada de intentar vender a un hijo suyo en el sector San Martín de esta ciudad. La custodia del menor fue asignada a la abuela del infante. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.